Música Música Hey que tal mi gente, estamos aquí en San Andrés Isla, ya ustedes saben, con los cabajes, cabajes de la champeta, en un evento macro, un evento que diría yo que directo al éxito, aquí estamos con los cabajes, vamos por acá Por aquí tenemos a JB, baby, el Jordan baby, ¿cómo te sientes mi hermano? Ella, tú sabes mi gente, estamos excelentes aquí, estamos haciendo directo al éxito, se vienen muchas sorpresas, tú sabes, con el animal Ay, 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 como, da, pero da, yo soy hombre pero, da, JB está bonito, no respeto, ahí Mira, por aquí está Rayalo, dímelo, Rayalo, ¿cómo te sientes en la isla de San Andrés? ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo estamos activos? Bueno, estamos muy activos, familia, estamos muy llenos de vibras, vamos por encima, a romper hoy, aquí el sábado, ya tú sabes, por acá estuvo el Dalí lleno de buena energía, tú sabes Palenque, palenque, pa' que sepa Por aquí está el negrito también, el lazaroso, mira, da, el animal, el aleteo Wilfrán, JR, dímelo mi hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estamos? Familia, familia, aquí estamos activos de San Andrés, primera vez que vengo acá el hombre lo hizo real, así que estamos directo al éxito, vamos a romper hoy aquí Ey, ya, mira, tú sabes ¿Por qué? Porque viene la amiga y le comenta a la otra amiga, ay, el nico me lo hizo rico, amigo, viene la amiga y se antoja y se quiere comer al nico, amigo, como ha callado Vamos a presentarle aquí al papacito, el pepo Ey, estamos activos con el divo, directo al éxito, Javi, mucha expectativa en este álbum y en pila para lo que hay de todos los artistas Guayne, bebé, lo que yo sí te voy a decir, mi hermanazo y todos los que me están viendo ahí, vea, no me salen ni las palabras, me siento... Chico, hasta que ya quiero te lo voy a decir enseguida No, 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 enseguida, enseguida lo digo, enseguida, ese álbum, me voy a quedar con todo, ve que te lo estoy diciendo, me voy a quedar con todo La voz, la voz líder de la champeta, oye, por aquí está El Acer, dímelo El Acer Papi, estamos activos, vamos a romper esta rima hoy, tú sabes cómo es, directo al éxito, duro papi Verdad, ey, qué me dices tú, cómo te has tratado San Andrés, cómo la has pasado en la isla No papi, ya tengo hasta ocre Quédate quieto, que te vas a estar hablando así, que te la ves chombe, qué pasa Ay, vamos con uno aquí de la isla, referente de la isla, mira, ñas, ¿cómo ves? ñas, qué rica Mi compadre Seben Plom, por aquí está el Seben, dímelo Seben Ey, bacano, bacano, un placer tenerlo a todos ustedes acá en mi casa, excelente, ñas Oye, ¿sabes cómo ves? Por acá están los míos, la gente mía, la gente de la playa, la gente que factura Oye, mi compadre Gregoly, por aquí está mi hermano, ¿cómo te sientes, Pau? Hoy este gran evento, directo al éxito, con todos los artistas de Cartagena, todos los que la vienen a romper esta noche, ¿cómo te sientes? Mi hermano, me siento 10 de 10 ¿Cómo? Compartiendo contigo Gregoly, todo el trabajo que estás haciendo Y que, pues, solo veo uno que lo hacen personas grandes, si me entiendes, entonces me orgullo ese Como amigo y como amistad, me orgullo ese lo que estás haciendo Ya, mi hermano, gracias Por aquí está Riva, dímelo Riva, tus palabras, ¿cómo te sientes, mi hermanito lindo? Ahora, a ver, me siento alegre por todo lo que estás haciendo, hermanito, y tú sabes que vamos, eh, directo al éxito y bendiciones, hermanito, sin palabras Las mejores pa' ti siempre, corazón Llega, ven, vamos, vamos, vamos pa' donde mi mamá, ella no sabe, pero vamos, ven, llega Que vivan esas mamás que apoyan a sus hijos En las buenas, en las malas, en las peores Porque, sin palabras, te presento a la más linda de mi vida Por aquí está, mi gordita linda, ¿cómo te sientes, mi amor? Bien, gracias a Dios Ven acá, pero si tú no vienes al evento que hiciste por acá hoy, ven acá Si tú no sales pa' ningún lado, ¿por qué estás por acá? Apoyándote Pero, o sea, yo nunca te he visto ni en una fiesta, o sea, ¿por qué estás por acá? Apoyándote Ah, pero que, ¿cómo te sientes apoyándome hoy acá? Bien, gracias a Dios Estoy contenta Bueno, entonces, mi mamá es de poco hablar Pero bueno, mi gente linda Que mi Dios les bendiga Les deseo lo mejor Y esperen mi álbum Vea que se los repito Nos vamos a quedar con todo Nos vamos a quedar con todo Que se prepare Cartagena Y toda Colombia Que nos vamos a llevar el show Se los prometo La voz líder de La Champeta Ya comenzó Alright Quénes Sosas Quénes Sosa Quénes Sosa Quénes Sosa Quénes Sosa Gracias por ver el video.